Manda a ver, mire. ¿Qué me mandan a ver, mire? ¿Cuántos años tienes? Trece. Yo tengo una data que me gusta, mire. No me mando. Ay, boludo, no me mando nada. Esperen, lo voy a volver a hacer porque no manda nada. Tipo, no me puede tocar nada. Ok, ya vengo. Ay, se me sale el filtro, se me sale la pestaña. Hola, corazón. Hola, corazón. ¿Qué sí? Lucía, Lucía. Pues hasta el primer año, a segunda. Viajes, fiestas, paredes, quince. Viajes y una mini fiestita. Cool Makeup. Es un filtro. Miren. Tengo solo un delineado, igual. Es que no estoy maquillada, es un filtro. Anda a dormir a la cucha. Ah? Tengo un grito a la cucha. Ah, no te una. ¿Está listo ahí? No. No, no, no. ¿Tu peli o serie favorita? Peli de Grace Showman. Y ahora estoy viendo una serie re linda. Se llama This is Us. This is Us. Así somos. Me encanta. Es muy linda. En Chile son las 4 y 12. Acá en Argentina también. Ponete de pie un momento. No, no, no. ¿Te secas el pelo? Sí. Todo mal. Todo mal. Pero esto es una felicidad. Me gusta mucho, mucho, Maybel. ¿Qué me despierta? Sorry. ¿Por qué lo termino? ¿Termínalo? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, lo termino. No entiendo. ¿No entiendo? No entiendo. GS 없í. No entiendo. ¿N podstawino es ....? ờano. Uy salió bien Me rechazaste la invitación de abuela ¿Posta no se escucha? Ay que asco Es que no, no es que no se escuchaba Hice una joda y me salió bien Lo actué ¿Estás despertada? No me mando al colegio Ah, hola Sí, ya lo bloqueé Estoy lenta porque es tarde Perdón Hola Trece Boluda, odio y bueno No hay una vez intentado unirte ahí Si no me mando ¿Te ayudas a dar una? No Hola Miren como me lloran los ojos Por la hora Tenés teorías Teorías conspirativas Creo en la de Peter Pan Creo También creo en Estoy pensando ¿Y si no tiene una pestaña de este filtro? No, no creo en tanto estirías conspirativas ¿Te vas a hacer tatuajes de solo un tauro? Me voy a tatuar un tauro Un tauro De taurina ¿Qué me das de la piratecnia? Que no hay que usarla ¿Qué me das de los ojos verdes? ¿Qué me das de la piratecnia? Tengo un delineado, simple y simple delineado, tengo un simple delineado, pero bueno, ¿qué dice la frase de atrás? En show, enjoy the little things, después de las pequeñas cosas, ¿dormiste, mija? Señora, si usted está despierta, yo también puedo estar despierta, te extraño, Nari, ¿Qué voy a hacer con las comidas? No, nada, aquí iré a las, hace un año, canta feliz cumple, que les cumples felices, que les cumples felices, Bueno, la señora es un día, un día. Gracias. 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 Gracias.